SANTO ESPECHO SANTO ESPECHO CON LAS PORMAS EN VIENE MENSICANTE sini SANTO ESPECHO SANTO ESPECHO SANTO ESPECHO SANTO ESPECHO La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, con sueño de emoción Una vez que malentemente, primera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses, ya que de embarazo, cruzaba con todo No dejó un tiempo mío, sin huellas, en una mañanita se fue y no volvió Y jamás me olvidé ese día, ya que lo recuerdo, y de nuevo Esta es la historia de una madre social, en mi vida hayas unido, porque en mi alrededor Cuyo consejo ha sido sus sentimientos, no queremos su cuerpo, por su vida luchando Amor de paz es un amor, y no se afronta mi piel de su regalo de diálogo Algunas veces conmigo, ahora es ese amor de amor, y no tuvo gracia